Los alumnes Ay, ay, no pasa nada El grito de las mujeres Oye, puede ser que se lo eres Ahora, en el escenario Los auténticos dirigidores Somos, somos Armofea Se me voy Se me estoy lleno Y la mano se rima Y la mano se rima Eh, eh, la mano se rima Eh, eh, la mano se rima Eh, eh, la mano se rima Y sale conejito Salta Mueve la rodita y salta Sabe conejito Salta 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 ¡Los hombres fieles! ¡Los hombres fieles a la infiela! ¡Los hombres fieles! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Por ahora sí! ¡Qué hermosa melodía! Dios mío, los tremendos éxitos ¡Ah! De los amigos de la tacada Ahí está presente El Nando dos Santos ¿Dónde está Carlos? ¿Alberto Crispe? ¿Dónde está Carlito ¿Alberto Crispe? Y la señora Carmen Rosa Alvaro Los Albedados 2014 Catorce, señores y señoras, me complazco en presentar a un drag artista que viene desde Canto Andino, Isaac Sarmiento, tuvo el honor de grabar el maestro, el chaparrito, que separen todos, que separen todos, que separen todos, que separen todos. Catorce, señores y señoras, me complazco en presentar a un drag artista que viene desde Canto Andino, Isaac Sarmiento, tuvo el honor de grabar el maestro, el chaparrito, que separen todos, 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 que separen todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!